¡Vamos! Tan cayó con el movimiento Para en tu cintura empiezas sentir su sudor Roca, roll y fiebre Baten a mano los dos Roca, roll y fiebre Baten a mano, baten a mano los dos Se acercó y empiezan a marcar el paso Usa Paco para comenzar la fusión Esa es el reloj que sube la temperatura Todos se preparan esta noche de rock Oh cabrón y fiebre, bate la mano a los dos Oh cabrón y fiebre, bate la mano, bate la mano a los dos Cuentro lejos de la ciudad, baile una luz entre los y yo No quiero paciencia, no puedo esperar ¡Vamos! Música Ya pa' amanecer escucho rompiendo el arrado Pago el motor para escucharlo, hijo Mi articulación se cuesta para el movimiento Tu cintura empieza a sentir su sudor Pago el motor para escucharlo, hijo Música 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!